Aguanta, 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 perro Hola amigo, ¿cómo estás? Obviamente te vemos que estás un poco herido Nosotros cubrimos la marcha hoy día Donde se genera un cambio de ministro ¿Qué ocurrió? Nada, iba adelante y los carabineros percutaron Me llegaron los perdigones No me di cuenta y me llegaron aquí, aquí Justicia por toda la gente muerta Y las violaciones que han hecho los carabineros Recién estábamos ya en el Paseo Urne Una marcha super pacífica Llegaron los carros de fuerzas especiales Lanzagua, había señoras adultas Ancianos, abuelitas Mira, mira, muestra Mira, mira, esta es la represión que hay aquí en Chile Los militares, hermano Me tomaron, ni siquiera había toque de queda, hermano Mira, mira cómo me dejaron Hermano, rompieron mi celular Me rompieron todo, hermano Y me pegaron, hermano A la vuelta hay un joven que está en el suelo Le tiraron perdigón en la cabeza, hermano ¿En qué año estamos viviendo, hueón? ¿Cuál es esta puta represión? ¿En qué momento esta hueá se acaba, hueón? Mis sobrinos tienen que crecer en un país culiao que valga la pena No acá, hueón No así, hermano No podemos ver a la gente como cae al lado de nosotros, hueón Eso no se puede No estamos en estado de emergencia, hueón Esa hueá la levantaron Estamos en otra hueá, hermano Esta hueá es guerra, hueón Y la van a tener, hueón La van a tener ¡Gracias!